Es verdad, habría que hacer un día el programa solamente para la gente que lo escucha en antena, que son taxistas, así que allá va, ¡viva España! Cosas que a ellos les gusten. El rey y el mejor, hasta que ha dejado de serlo, porque el rey es que está enfadado con el rey ahora. Pero luego, igual que a lo mejor se puede... ¡Putos moros! El estereotipo de los taxistas posiblemente pueda ser ese, pero luego, por oposición, luego las taxistas de izquierda son muy de izquierda. Las posiciones de izquierda son de romper mobiliario público por las noches. Tú miras... O sea, por protestar. Sí, 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 sí. Pero por nada, o sea, protestar pero sin un objetivo dado. Simplemente por decir... ¡Eh! O mearse, a mí me han parado para... o me han obligado a mearme. ¿Cómo, cómo? A mí me ha parado un taxista para yo mear en el mobiliario público. O sea, párese aquí y usted me... y yo le espero. Para destrozar, para hacer el vandalismo. Pero tú le habías mostrado tu interés en hacer algo de esto. Yo iba a buscar a mi hijo. Salió de él motu proprio. Motu propio. No, no lo has dicho bien, no lo has dicho bien. Motur, motur, motur propio. No, ¿cómo? Motur, motur propio. No, es un pueblo de Albacete. No, ese es Letour. Letour. Y es también una carrera de bicicletas. Vale, vale. Bueno, pues ya está. Ojalá le hubiera respondido yo a eso el taxista. Pero no tuve refiero. Se dice motu proprio. Eso le podría haber dicho yo a esos taxistas. Motu proprio. Motu proprio. Proprio. Vale. Pues bueno, que yo estoy de acuerdo con eso. ¿Con qué? Con destrozar las cosas. Pero estábamos con lo de los taxis de izquierdas. Es que pues por eso, que ellos los proponen. Ellos rompen un mobiliario público por las noches. No todos. Los que son no todos, los de izquierdas. Bueno, ahora ya sí todos. Los que no lo hacen en un sitio lo hacen en Ferraz. Sí, bueno. O vas por allí atropellando. Quiero decir, cualquier cosa que sea romper cosas es de izquierdas. Yo pienso así. Bueno, ya está. Pues si tú piensas así, ¿quién soy yo para llevarse al contrario? O por ejemplo, ya lo he dicho más veces, reciclares de derechas. ¿A qué hora hemos empezado, perdón? Una persona de izquierdas, cuanta más mierda junte, mejor. Porque así el sistema ya no es sostenible. ¿Sabes? El sistema ya no es sostenible. Claro. Y por lo tanto, el aceleracionismo. Que eso es lo que tú propugnas. Exacto. No sé si propugnar está aquí bien utilizado. Si no, que venga Isaías y me diga lo contrario. Acelerar el sistema para que nos extrayemos lo antes posible. Y así que la opción de un cambio ya sea más urgente. Claro, fíjate porque yo... Nada, da igual. Es que me ha contado un chiste mío clásico. Oye. Pero como yo no soy tú. No, hombre, no, hombre. Cuéntalo. Yo hace ya... O sea, ante esa misma diatriba, yo en vez de hacer esto que tú dices, de vamos tan rápido hacia adelante que tal, yo dije, si no podemos ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Y entonces inventé un partido. Este chiste era buenísimo, por cierto. No sé por qué lo he recuperado todavía, tengo que recuperarlo. ¿Qué partido? El Quebev, se llamaba. ¿Quebev? Quebev. ¿Como la de Canadá? ¿La capital de Canadá? A ver, ¿cómo es? Que vuelva al feudalismo. Entonces era, ya que no podemos ir pa'lante... Vale. Pues sí, sí, sí. Vamos para atrás. Cualquier cosa menos perpetuar el statu quo. Está nada. Está nada. Está nada. La puta nada. Bien, bien. Estamos aquí en periodo de entreguerras. Siempre nos acompaña la nada, pero que te entiendo, que te entiendo. Está quedando totalmente denso, así, para empezar, que no se entiende nada. Sí se entiende. Se entiende, se entiende. Una metáfora de las que te escuchas a ti. Por traerlo a la Tierra. Por traerlo a... Lo que me pasó viniendo para acá. ¿Qué? Venía de comer, se me metió algo aquí, en la muela. Y digo, ¿cómo me lo quito si no estoy en mi casa para cepillarme los dientes? Digo, ya sé, me entro a un sitio y compro unos chicles. Entro a un sitio, digo, lo voy a pagar con la tarjeta. Qué asco. Dice, no se puede, el mínimo son 6 euros para pagar con tarjeta. ¿Y qué has hecho? Me compré 7 paquetes de chicles. Eso es el aceleracionismo. Y que se me caigan las muelas ya. Se me caigan las muelas, así ya no tengo más problemas con cosas que se me queden en las muelas. A eso, pues hasta acabo de concretar el pensamiento del aceleracionismo respecto al capitalismo. ¿No? Más o menos. Sí, sí, sí. ¿Por qué 7 paquetes y no 6? Ahí se me fue la mano. Luego lo pensé. El séptimo ya fue... Creo que me engañaron. A puro vicio, ¿no? Con 6 hubiera llegado para pagar los 6 euros mínimo. A ver si es que costaran 0,85. No, que verdad, al contrario, costaban 1,20. Ah, o sea, incluso con 5 habría... Igual con 5. Con 5 habría servido. Igual me pasé de vuelta. Claro. Bueno, pues nada, eso es lo que tiene el aceleracionismo, que a lo mejor a fuerza de derrapar te sales de la carretera. Correcto, correcto, correcto. La verdad que bueno. Se entiende, ¿no? Para empezar se entiende. Vamos... Todo esto por los taxistas. Es verdad. Todo esto por los taxistas. Ah, porque esto lo escuchan en directo los taxistas. Por eso le he dicho lo de los moros y todo eso. Sí, sí, sí. Los moros que no les gustan los taxistas mucho. Es verdad, sí, sí, sí. Y tampoco les gusta que les vomites en el asiento por algún motivo que ellos tienen... Les va a vomitar el salto del coche. Bueno, chicos, estoy teniendo un mal rato ahora mismo. Déjame también... Me acuerdo a mis padres en una curva del pueblo contando moros. ¿Cómo? Te lo juro. El otro día lo hablaba con mi hermana, digo, Nuria, aquello pasó de verdad. Dice, sí. Pero... Ella lo justificaba, mi padre y mi madre, y les decía, es que en aquella época no había tantos moros. Ah, pero esto lo has contado ya, por supuesto, lo has contado ya. Y luego, fíjate, mi hermana... Y no eran moros, eran negros, creo, cuando lo contaste la... Puede ser, pero mi hermana, para que no quedara tan grave, dice, no, hombre, dice Juan Ignacio, no contaban moros, contaban chilabas. Chilabitas, sí. Y ahora ya no, ahora la cosa ya está establecida y ya no hay ningún... Quiero decir, ya es una cosa que forma parte de la normalidad del paisaje de mi pueblo. Vamos a dejarlo un poco a ver hasta dónde puede enfangarse esto. Pues mira, precisamente me acabo de acordar que la última... No voy a decir todavía qué palabra es, pero la última hoja, voy a volver a sacar este tema. Ah, perfecto. ¿Cómo es que hay un venir profesional, señor? ¿Sí? ¿Por qué? Pues no sé que me echó, yo soy un marco.